Bueno, dije a María que, bueno, estoy diciendo a María que tenga paciencia ahí con el marito. ¿Ese cabrón va a venir, María, si ese tipo no puede vivir sin vos? ¿Y usted por qué dice? Porque a mí me contaron que ese man te mantiene bien llenita. ¿Yo? ¿Llenito de qué? Puro psiquisíquico. ¿No? ¿Ustedes hablan de vacuna hecha vacuna a vacuna? Sí, es que a mí me gusta hablar así a veces, pero yo soy una persona a toda madre, María. ¿Y crees que Carmelo me acepte como yerno? No sé de eso. No crees vos. ¿Qué Carmelo? A ver. Ese tipo ni te quiere ni mierda, ni le importa lo que te pase. Pero no, hombre, si el mero toro es marito. Sí. ¿Cómo se llama donde está viendo marito? No sé. El que lo ande escondiendo ahí es el Yelvin del Ciro. Ah, Yelvin del Ciro. Ay, hombre. Estos carros como se sangolotean, María. Yelvin del Ciro. Deja, y de ese cuerpo de marito que se anda dejando, que se siga dejando esconder, quiero decir, del mismo Yelvin y de mundo y rey mundo. Pero el hermano sabe en el clavo, el ya sabe el clavo que dejó en mí. Bueno, ya sabe el clavo que dejaste en María. Digo yo, María, que no te gustaría casarte con marito. No, amigo. Para casarse en una boda así, ya formal. Yo no le miro desarranque a marito para que tenga... Para que sea tu esposo. Para así. No le mires arranque. No, porque... Uno le da sus consejos para que no fracase. Ajá. Ni para que se lo cargue un tren de maricones. Pues sí, yo digo lo que. Sí. Y el man bien hace un empijamiento cuando uno le deja un consejo. Por eso es el fijo, esta vez, ahí en Sabá. O sea, que si él le da un consejo, María, él se enoja. Sí, y porque le pelé la cara. Yo estaba queriendo que... Que, que, que... Y envergado porque yo no le di di libertad. Y por eso, por esas dos cosas, se envergó ese día. Este sábado. Ajá. Y que no le da vergüenza pidiendo mi estazón a mí. Que ni yo había desayunado. Y entonces... Y por eso se puso como corales de empijado porque no le di libertad. Qué barbaridad con ese marido. Y que no le da vergüenza ahora andarme tirando en la cara. No le da vergüenza. Así tiene... Tiene cara... Y vergüenza de poner la cara en esos... En esas grabaciones y salir hablando en mal de mí. Como chancho. Sí. Que no le da vergüenza que ahí anduvo... Anduvo... Este tiempo atrás que estuvo conmigo. Todo el tiempo le anduvo... Es verdad que ahí anduve... A como lo ha dicho él, que me anduvo en mis bolsas. Pero que le... Pero que yo le estuve dando de hartar de mis bolsas. Eso no lo dice. Sí, María. De mi bicha. El problema con ese pinche marito, hombre. Yo espero que se vuelvan a reunir pronto. Sí. Y que sean felices. Y el bacano se los dice. Sí. Ese es mi perro campeón, mi madre. Tiene como 20 novias. Es de bacano y he hecho bacano. Mira que le gusta andar gorreando perras. Ese es perro. Sí. Sí, mira, haces cabrón. Es tunante. No tenés idea. Fíjate que ando como frío, María. Nos cayó un aguacero perro. María, y ese pelo tan bonito, ¿a quién lo sacaste? Yo como el viejo, ese viejo que me engendró así, eh. ¿El pelo carmelo sacaste? Sí. Ah. ¿Y te habían pintado el pelo, verdad, el otro día? ¿O no te lo pintaron? ¿Cómo te gustaría que te pintáramos el pelo? A mí el pelo nunca me ha gustado el tinte. Ah. Mira que te gustó pintarte el pelo así como lo ando yo, así, eh. Sí. Un pelo así canoso. No me ha gustado el tinte. ¿No te gusta? Ay, cómo está. El clima hoy llovió. Y nos agarró el aguacero ahí en la palmera, donde andábamos. No se agarró a pija el agua. La neta que sí. Extrañas mucho a Marito, entonces que decirle a Marito, regresa Marito, María, te espera. Ya se está hablando paja, bacán. Regresa Marito. Regresa para auxiliarme. Regresa a auxiliarla con el clavo que le dejaste metido a María. Puta, oh Dios, ya viene a abrirme llorando la puerta. Sí. Impresionante, María sigue enamorada de Marito. Tejo los paja, bla, bacán. Ella está igual es el perro de hierro. Y yo le digo, regresa con María. No se le pones celoso que te mire que te abrace, María. Marito. Ah. Se le pones celoso. Mira, Marito, lo que te estás perdiendo, eh. Esta cipota te ama. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esta María. Me encanta verla contenta ella. María, la vez pasa, tuvimos un baile aquí que te queríamos invitar, pero no te pudimos encontrar. Te queríamos invitar al baile. ¿Vas a cenar ahorita y te voy a ir a Sarayande? Ajá. A tu residencia. Pues sí. Ya conoces a Yolanda, ¿verdad? ¿Quién es Yolanda? Mi mujer. No, tú estás celosa con ella, ¿verdad? Pero yo, ¿por qué? Porque como yo me voy a casar con vos y la voy a dejar a ella. Yo, yo, güiro, supieran ustedes sacando los güiros que yo me he comido y güirrí. De veras, María. Que vienen empezando a echar la leche en los dientes. Eh. Yo sí le voy a decir. Qué cagadal. Y hombres de miedo. De miedo. Y se les para bien, cabrón. Pues sí. ¿Cuántos te han echado así? Yo le digo que no hay, no hay mujeres de las que están habiendo hoy que hayas disfrutado con palomas de la vida. ¿A cómo le he disfrutado yo? No, hombre. Desde 13 años que me hicieron mujer, vengo disfrutando palomas. Yo a unas cuales mejores a escogerlas. ¿Las mejores palomas, María? Pues sí. Palomas así gruesas y grandes. ¿Cómo te gustan? A unas cuales mejores. ¿Yolanda? Aquí traigo a María. ¿Ah? Aquí traigo a María. Aquí anda María. Sí. ¿Qué hay, María? Pues nada. Le dije que viniera a comerse un bocado. ¿Tiene pescadito? Sí. Por eso la traje. Bueno, María, bajémonos. Bajémonos. Uy, salió mi hijo ahí desnudo. ¡Vaya para allá! Ese no te muerde. Pero tiene patacones. Sí, tiene un poquito, un poquito de patacones, pero le damos una fumigada con una bomba y ya se le salió. Bueno, viene llegando María por aquí, por mi casa. Tranquilo, hijo, tranquilo. Romántico, dice, ¿cómo estamos? Romántico, soñador. ¿Qué ha habido, compa? ¿Cómo anda por ahí? Entonces, María dice que ella ha disfrutado de los mejores, de los mejores tramojos, dice María. Hermano, hermano, guándame uno, dos racinos de plátano, te voy a quedar mucho para comer tabadas, a morir. Sí, mi hermano, aquí se lo guardamos, ya sabe. Por el lado, te agarro a mitad de tuyo, ¿sí? No se deja, María. Tarzán es atento, ¿ah? ¿Cuál? William. Este, este. Ahora está ahí hablando paja. Oye, lo que dice María. Puro mongolo, dice. Tal vez no me hace daño el agua que me cayó ahora. Mi amigo bacano, mucho gusto saludarlo. ¿Qué es lo que pasa para saludarlo? Estoy grabando para acá. No puede, ah, en la mesa María. Sí. No puede, ah, en la mesa. C bonito. No puede, ah. Yo reconozco. Mi mamá. Pacino. Cuando me車, P management.